Ya tenemos información parece, pero como subimos No hay esto de este que está acá ¿Está solo? No me dije que está solo No, 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 no Bueno, por aquí tenemos este objetivo, está como solito No es tan solito, tiene dos compañeros atrás, pero ese viene por acá Vamos a cobrar fuente de energía Listo, empecé para acá, tranquilos ¿Cuánto se fuera de luz? ¿Todo bien? ¿Cuántos vienen para acá? Opa ¿Tenieron cinco exactamente? No, tenemos que cambiar de posición El tirador que está al fondo está solo Así que vamos por ese man que está allá El radio no lo veo todavía No voy a liberar prisioneros porque me sapean esos pendejos No voy a liberar prisioneros Y ese drone Piensemos para bajar lo que no se dan en cuenta Porque están muy cerca los objetivos ¿Se dan cuenta? No se dan cuenta, todo bien Seguimos Uy, espere, espere que no existe este que está acá Ok, están remontando su posición, así que todo bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estas no hacen nada pero hacen bulle ¿Este brancotirador? Creo que estoy solo así Uy, pero madre falle Yo no he disparado, pero todo bien, no sé dónde estoy yo todavía Sin embargo acá atrás está un A ver si subimos por acá ¿Es normal o tiene...? ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Es normal? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No me diga que esa cosa iba a disparar, para haber encontrado. Todo bien. El rayo, el rayo es el que necesitamos matar. Aunque este está solo, ayúdame que está solo este man. Encuentro de alguien, un cadáver. El rayo es el rayo, el rayo es el rayo. Yo juego de netbox. Y nos quedan tres al frente. Si, como te digo, tiene que ser de la misma plataforma, sino no funciona. He matado a todo el mundo menos al rayo que nos interesa más. ¿Qué censura ha sido? Ahora sí, todo despejado. No hay dos últimos objetivos que están dentro del camión. No. Lava el camión. Vamos por esos. Amiguito, ¿me ves? Y me escucha un man de arriba. Ya está solo, así que... Bueno, ya, ni tan solo. Ahora sí está solo. Jajaja. Y me gustaba. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Qué tal?